El personal presenta la segunda pareja de esta noche. Acaba de seguir... Perdón. ¿Quién es? Es el árbitro japonés. ¡Es el árbitro! El árbitro japonés. ¿Le va a cobrar cualquier cosa? ¡Sigue corriendo! Pero perdón. El árbitro que dirigió esta tarde... ¡Sí! Es él. Señores, vamos a presentarlas. ¡Corre para atrás! ¿Pero por qué está corriendo? ¿Dónde va? ¡No voy a cobrar! ¡No voy a cobrar! ¡No voy a cobrar! ¡No voy a cobrar! ¿A dónde va? ¿A dónde está? ¿Qué hace? ¡Pero cobre algo bien! ¡Pero qué hace! ¡No! ¡No! Pero no está bien ese árbitro. ¡Ese es de Japón! El que dirigió esta tarde... El que dirigió esta tarde... ¡Pero qué árbitro! ¡Muchimara! ¡Muchimara! El que dirigió... ¡Muchimara! Perdón. El árbitro japonés que dirigió esta tarde... ¡Muchimura! ¡Habla japonés! El árbitro que dirigió esta tarde... Brasil-Croacia, señores. ¿Y ya se tiene que volver? ¿Por qué? ¿Por qué? Está dirigiendo... ¡Para qué lo trajiste! Pero todo el tiempo hoy en la cancha no lo agarraban ni los croatas. Nadie. Una cosa increíble. Iba corriendo todo el tiempo. Señores. Pero... Pero no para. Es que no ponga corriendo lo hecho por todos lados. Señores. ¡Muchimura se llama! Vamos a presentar enseguida... ¿Qué cobró? Bueno. Es que no sé qué cobró. Realmente no sé qué cobró. Vamos a presentar... La segunda pareja nos marcó todo esto. Bueno, vamos. ¡Muchimura, Alberto! El despliegue de este mundial. Estamos viendo... Cosas que... Todo lo que sucede a partir de esta gran fiesta, esta gran espera de cuatro años. Este gran trabajo de producción de Brasil mostrándonos al mago, al payaso, cuatro años de espera para vivir por la televisión pública estas imágenes realmente elocuentes. Y es bueno que lo cuente. Ahí está el payaso loco. Ahí está la bailarina y la Donia Árbol manejando la expectativa del mundial. Así comienza lo que viene, es la alegría brasilera. Bailarinas, cantante Jennifer López. Señores. Bernardo Sin el Zorro también. Una figura que engalana el mundial de Brasil. Que despliegue todos los países. Ahí están. Terminó. Vamos al corte. Comienza Brasil-Croacia. Señor. Vamos a la pausa. Después de la pausa, baila Luciano El Tirri aquí. Ya volvemos. Vamos a la pausa, dale. Enseguida seguimos con partes. Yo. Pato, pato.